hola estamos conversando con fernando díaz que es autor de che guevara fernando quién era ernesto che guevara pues ernesto che guevara de la sarna bueno era ernesto guevara de la sarna el che se lo pusieron en méxico los los emigrantes cubanos con los que se ha reunido allí como argentino pues le llamaban che no él siempre fue ernesto pues era un joven argentino bonaerense aunque había nacido en rosario de rebote pero él era de familia bonaerense porteño de de alto nivel de renta alta es decir era lo que conocemos en españa como un niño de papá argentino en la época en que argentina era uno de los países más ricos del mundo los años 50 los años 50 españa estaba muy arrastrada después de la guerra pero argentina era un país extraordinariamente rico los españoles emigraban en manadas vamos cuando digo manadas era barcos enteros que se iban a esta argentina no y él era pues un niño de esa época ha nacido a finales de los años 20 su padre era bueno de una familia bastante conocida los guevara lynch él decía tener antepasados escoceses y demás pero bueno fina muy fina de digamos burgués de alta burguesía bonaerense que había salido aventurero el padre entonces por eso se llevó a la madre ya está en una provincia que está al norte de argentina que se llama misiones en el río paraná y ya de vuelta pues dio a luz a dio a luz al che guevara ernesto guevara en rosario y ya luego se quedaron en buenos aires pero básicamente eso si él no hubiera hecho lo que hizo es decir no hubiera llegado primero a guatemala que hubiera conocido a gilda gadea después se hubiera ido a méxico ahí hubiera conocido a fidel castro y a raúl castro y desde ahí hubiera hecho la revolución cubana nadie le conocería hubiera sido un argentino pijo de los años 40 50 nada más pero no lo fue y llama la atención de muchísima gente llama la atención tuya y sin duda de quienes nos están viendo ahora porque porque esta atracción hacia la personalidad y los hechos y actos de ernesto che guevara bueno lo primero es porque sobre el che se ha construido un mito como sobre lincoln a veces sobre ciertos personajes se construyen mitos es decir cuesta no es fácil construir un mito un mito histórico es lo que ha intentado crear chávez en venezuela con bolívar ha intentado crear un mito la figura en venezuela de chávez de perdón en venezuela de bolívar es omnipresente está en todas partes y no sólo en los billetes si tú a un personaje histórico real lo adornas de una serie de cualidades míticas cuando digo mito me retrotraigo a la antigua grecia es decir que de cualidades semidivinas pues lo que se convierte es en algo que nos interesa a todos el antiguo hércules en el mundo antiguo el mundo clásico hércules llamaba la atención de cualquier habitante del imperio romano a pesar de que nunca había existido entonces atribuían cualidades hérculeas a los corredores de cuadrigas al bueno a los gladiadores famosos etcétera no pues en nuestro mundo moderno se ha hecho lo mismo con ciertos personajes y uno de ellos en el mundo hispano yo creo que el que más el personaje más mitificado del de los hispanos es el che Guevara porque pues porque vivió en una época que fue muy convulsa en los años 50 60 del siglo pasado porque era guapo y eso es importante los los mitos tienen que tener buena planta o la planta que le quieren adjudicar que le quieren adjudicar los los que construyen el mito en el caso del che Guevara en los años 60 a raíz de la revueltas de 1968 lo que había en europa y en norteamérica era gente joven hoy no hay más que viejos pero en aquella época lo que había la gente joven que lo que quería era pues ver eso chicos como ellos y no olvidemos que el resto de vara no tenía tenía muy poco digamos del latinoamericano medio era el 100% europeo de aspecto europeo y eso gustaba yo recuerdo mi madre mi madre pues había nacido en 1941 que siempre decía yo de joven recuerdo que miraba el che Guevara y decía pero qué guapo es claro y eso importaba mucho y luego que representaba una causa que en aquel entonces en los años 60 y 70 del siglo 20 fue muy popular que fue el comunismo y sobre todo el comunismo fuera de casa porque los europeos y los norteamericanos han hecho algo que ya comentaba Rangel no hemos convertido o se convirtió al buen salvaje de los antiguos conquistadores se le convirtió en el buen revolucionario que hubiese una guerrilla en guatemala que estaba haciendo cometiendo atrocidades o en colombia no pasaba nada ahora en mi país no entonces era estupendo porque además no sufría no había sufrido tú sus propios excesos es decir el que construyó la figura que fue un italiano ya como feltrinelli que fue el que llegó a cuba en 1968 un año después de que le matasen fue al estudio de alberto díaz el fotógrafo corda murió hace poco unos 10 años y se encontró esa foto que nunca había sido publicada la foto tenía ya ocho años había hecho ya la había tirado en 1960 la vio feltrinelli se la llevó a italia para publicar allí el diario de bolivia y además hacer unos pósteres bien el el mito no se construyen en sudamérica el mito se construye en milán y a partir de ahí se extiende por toda europa y toda norteamérica las camisetas no se hicieron no se hacían en bolivia ni en cuba tampoco lo único que hace luego fidel castro cuando ya ve que se ha construido un mito en torno a su figura si el castro tenía había tenido serios problemas con que con con guevara muy serios porque tenían dos visiones de la revolución totalmente opuesta diametralmente opuestas uno era de la revolución continua y el otro era el burócrata y los castro han sido esencialmente burócratas por eso llevan 55 años mandando el otro había que extender la revolución a cualquier precio se embarcó en una aventura delirante en el congo luego en otra en bolivia que es la que le costó la vida pero de haber salido con vida de bolivia muy probablemente hubiera terminado aquí en guatemala hubiera ido a colombia o a cualquier otro lado el che guevara no entendía otro modo era digamos que era por decirlo en palabras populares era un yonki de la revolución necesitaba suministrarse de su dosis de hecho como administrador como burócrata como burócrata del comunismo fue un desastre bueno en general los burretas del comunismo son todos un desastre pero este especialmente desastroso fue ministro de economía y fue gobernador del banco central de cuba y luego ministro de industrias es decir no se me pueden ocurrir peores carteras para para alguien como el che guevara puede haberle dado otra cosa no el ministro de defensa por cual se estaba en manos de raúl castro le habían dado dos relativas a asuntos de los que él no entendía su desconocimiento era oceánico de cuestiones monetarias no sabía nada de hecho cuando escribí este libro hablé con un antiguo que vivió bueno vivía entonces que ha muerto ya en un antiguo colaborador o secretario del banco del banco nacional de cuba y estuvo bueno a través de email estuvimos mantuvimos una charla y me estuvo contando que una de las cosas que les llamaron a los funcionarios del banco nacional de cuba que les llamó la atención era lo ignorante que era el nuevo gobernador pero no sabía absolutamente nada trabajaba de noche todo un desastre ponía los pies en la mesa se ponía a fumar un puro él de hecho llegó a firmar los billetes como che es decir este tipo de detalles bueno que eso qué importancia tiene la tiene un billete es una cosa seria no puedes ponerle el mote al billete tu apodo personal no tienes como si no sé bueno es dinero fiat sí pero aún así aún con todo eso eso este tipo de detalles como lo de los pies en la mesa y el puro y trabajando las tres de la mañana si el gobernador del banco de si al gobernador del banco de nacional de cualquier país le tienes así pues te puedes imaginar la disciplina monetaria que puede haber nula más él lo decía nosotros estamos aquí básicamente para hacer la revolución no para que haya estabilidad estabilidad de precios ni nada por el estilo bueno el banco nacional fundes astri se lo llevaron al se lo llevaron a más él no quería estar allí el moleble ese tipo de trabajo burocrático le angustiaba él lo deja traslucir en algunas cartas y demás a él le gustaba la acción bueno y un sitio donde pudiera transformar y con la moneda pues poco se podía transformar a mí pocos trabajos se me ocurren más aburridos que el gobernador de un banco central no hay más que verlos darles las caras vemos a los del banco central europeo y dices pobrecitos bueno draghi todavía es italiano y tiene un poco más pero ahora sí los de la reserva federal supongo que los de aquí del banco central de guatemala sean igual son básicamente gente pues economistas gente serena estudiosa pueden estar más o menos equivocados venir asistidos de la teoría errónea o de la adecuada pero no son gente muy sandunguera no bien pues el Che Guevara se aburría del banco y se lo metieron fidel castro que ya no sabía dónde dónde colocarle le metió de ministro de industrias entonces el Che Guevara tuvo una idea la idea peregrina de convertir un país caribeño una isla caribeña de seis millones de habitantes en una potencia siderúrgica ya sé que suena a broma pero es que es verdad es que fue así ya que no que el azúcar no no tenía por qué estar exportando no se planteó en ningún momento porque cuba llevaba 200 o 300 años cultivando azúcar no sabía que tenía esa ventaja comparativa pero es que él tampoco se había empeñado a aprender nada de economía bueno el ministerio fue otro desastre por supuesto fracasó en su labor de convertir a cuba en una potencia siderúrgica quería medirla con alemania del este era un país que traía una tradición industrial de 200 años y demás y y el y fidel castro decidió que hay que quitárselo en medio que era un enredo en el monero un incordio tenerlo allí en la habana no pues porque porque no valía para mucho daba más problemas de los que de los que solucionaba entonces él ya estaba muy separado de la filosofía que había adquirido que había tomado los castro que era convertirse en el satélite de en el satélite de la unión soviética en el caribe en el portaaviones digamos de la unión soviética del caribe desde el cual se van a extender con pausa pausadamente sin prisa pero pero de manera decidida la revolución a todos los países de la américa hispana pero sin prisa y sin enfrentarse más de la cuenta con los estados unidos como luego se vio como pasó en nicaragua que pues 20 años más tarde hubo una revolución etcétera la idea un poco era esa las guerrillas estaban buscando eso pero sin hacer grandes locuras y por supuesto sin involucrarse él personalmente en cambio el che Guevara lo que veía es que la revolución era un fin en sí mismo y tenía que ir llevándola expandiéndola por el mundo como una especie de san pablo revolucionario tenía que ir visitando a los y las distintas revoluciones y la primera que le salió el fidel castro ya había hecho un pequeño intento había invadido en la república dominicana esto se sabe muy poco poco después de llegar al poder los hubo una expedición cubana a la isla de la española para bueno provocar un levantamiento allí contra trujillo bueno trujillo no se andaba con bromas no había sido como batista y cortó en el corto en el acto bueno en el año 65 lo que decide el che Guevara es que se va al congo porque ve en su simpleza conceptual absoluta que el futuro de la revolución está en el áfrica negra y se planta en el congo a ver áfrica y sudamérica aunque latitudinalmente estén al lado y sean considerados desde el punto de vista económico dos continentes que están en el tercer mundo son la noche y el día no tienen absolutamente nada que ver hasta incluso podríamos que juegan en dos ligas totalmente distintas y eso es lo que no supo ver lo que no supo ver ernesto Guevara él concluyó que el congo era algo sería algo parecido a brasil bueno tiene una selva unos revolucionarios y bueno aquí es fácil no va a ser es una cuestión de la teoría las teorías que yo he elaborado en la guerra de la guerrilla de cuba la sierra maestra aplicarlas allí conocí a cabila que después terminaría siendo presidente del congo con unos resultados también desastrosos y claro nunca se integró la guerrilla del congo eran por decirlo así de una manera suave eran una banda de maleantes emboscados en la selva de hecho el gobierno del congo lo que empleaba era mercenarios a mercenarios sudafricanos para combatirlos porque el ejército congoles no tenía mucha no tenía mucha experiencia y luego ya volvió a cuba pero claro ya no tenía cabida en esa revolución y buscó de nuevo un sitio donde entretenerse un sitio donde montar una nueva cuba donde montar una nueva sierra maestra el punto todas las vidas yo no es la única biografía que escrito también biografías por ejemplo de isabel la católica del fernando el católico y demás que tengo cierta cierta experiencia biografiando toda la vida las vidas de un ser humano las nuestras incluidas tienen un punto álgido que es casi lo que justifica la vida entera los italianos tienen un refrán que dicen un bel morir que tuta una vita aurora pues algunos es morir el morir es lo que ajuste los clásicos héroes bélicos bien la en el caso del chile para su punto álgido fue la guerrilla de sierra maestra fue el momento álgido de su vida y él quiso recrear eso volver al lugar del crimen durante los diez años que pasaron hasta que hasta que bueno fue muerto asesinado por parte del ejército boliviano en una quebrada de la provincia de santa cruz una cosa de un lugar desértico horroroso donde además no tenían el apoyo de no tener el apoyo de la gente la hacía además le seguía los pasos entonces los propios americanos no estaban interesados en que siguiese molestando por ahí y ahí es donde la acaba ya está la acaba de la manera imprevista él no consideraba que iba a acabar así él pensaba que iba a poder levantar y si fracasaba la de bolivia pues ya buscaría otro sitio fernando muchas gracias por compartir estas ideas y gracias por acompañarnos a ustedes también un saludo 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 Gracias.